El dirigente del partido Morado, Félix Flores, criticó la creación de un frente opositor contra ese partido y afirmó que esto no es una novedad. Lo único que podemos decir es que estamos en un gobierno democrático y que en cierta forma esos sectores que están propiciando ese frente han estado organizados toda la vida y apoyando lo que se llama el PRD. Creo que no es nada nuevo, lo han demostrado en todos los procesos electorales que han sido una cola del PRD. El famoso frente opositor es el mismo frente de toda la izquierda o pseudo izquierda que ha actuado en nuestro país y algunos sectores de la llamada sociedad civil, entre comillas. Entonces no es nada nuevo realmente. O sea que si ellos entienden que deben organizarse para tratar de buscar el poder y desplazar el PLD, están en su legítimo derecho. Lo que tienen que calar dentro del pueblo con propuestas claras y precisas. NTN y Dalmis Areas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!